Música Bienvenidos una semana más a la sección de noticias de Slot, Píxeles y Books. Con noviembre, a medias, enfocamos el final de este mes con gran número de novedades. Y es que las muchas compañías que hay encaran ya tanto la temporada navideña como la llegada de sus catálogos para 2022. De modo que esta semana os traemos noticias de marcas como Sideways, Scalestrick SCX o Slotit entre otras. Como solemos decir, comenzamos. Comenzamos a lo grande y es que desde Sideways han mostrado y desvelado ya algunas de sus futuras novedades para 2022. Al parecer la marca francesa apostará por los modelos GT y ya nos han puesto en escena cuatro futuros proyectos, dos de ellos muy avanzados. El primero que podéis ver en escena es el Aston Martin Vantage GT3 de las 24 horas de Le Mans de 2019, cuyo primer diseño se ha mostrado oficialmente. A este espectacular coche le sigue el McLaren F1 720 GT3 de las 24 horas de Le Mans del año 97, que llegará como uno de los modelos clásicos que la compañía tiene costumbre a vender. No obstante, no hemos terminado aquí. Ya podemos ver los dos primeros diseños de futuros proyectos que empiezan a tener forma. El Bentley GT3, del que por ahora solo conocemos su aspecto externo, y el Lexus RCF GT3 que podéis ver en escena. De momento no hay más datos de estos futuros modelos que empezarán a llegar el próximo año. Desde Slotit nos muestran sus próximos proyectos de lanzamiento inminente. El primero de ellos es el Toyota 86C de los 1000 km de Fuji del 86, que desde ya mismo podremos adquirir en tiendas, puesto que la marca ha finalizado su desarrollo. El segundo de los modelos es el Ferrari 512M de Le Mans del año 71, un modelo cuyo prototipo ya nos muestra la marca italiana, pero del que por ahora tenemos poca información. También desde Slotit nos muestran ya el kit en color blanco del Nissan GTR mismo, que analizamos hace algunos días en el canal, y que ya tenéis disponible en tiendas. Este nuevo kit llega para montarse y decorarse a gusto del usuario. A pesar de los problemas de suministro, Carrera empieza a lanzar sus prometidos modelos a tiendas. Estos son algunos de los inminentes lanzamientos que la marca austríaca tiene preparado para los próximos días. Modelos como este Audi R8, este Ferrari 488 o este BMW 320, entre otros lanzamientos que irán llegando tanto en formato analógico como en digital en los próximos días. Skale Auto lanza a tiendas su tercer modelo de la gama RS Supersport. Este es el aspecto de su Dodge Viper que desde esta misma semana podrá adquirirse en tiendas. Un modelo imponente cuyo potencial está bajo la carrocería, y es que este coche llega con posibilidades que lo hacen un modelo de competición nada más salir de la caja. Añadidos como suspensiones traseras, llantas aligeradas en aluminio, guía con muelle o cockpit de Lexan como variante si queremos reducir aún más su peso. No terminamos con la marca española porque ahora llega un nuevo arsenal de futuros lanzamientos centrados en la escala 1.24, donde ya empezamos a ver novedades en su web oficial, con nuevos modelos que muestran su aspecto real. Los primeros en mostrarse son los Audi R8 en diferentes decoraciones que estáis viendo en escena, y a los que se les unen dos nuevas y conocidas decoraciones para los Dodge Viper. La novedad más notable es la llegada de esta tempografía para los Audi R8 anteriores, con la decoración del equipo KFC que podremos adquirir junto al kit de montaje del coche. De momento no tenemos fechas concretas de lanzamiento. Para finalizar con la marca os recordamos que la web oficial de Scala Auto ya está disponible, y podéis visitarla desde ya mismo viendo sus futuras novedades, modelos y próximos lanzamientos, así como documentación técnica del ensamblaje de alguno de sus coches. Desde las redes sociales, los chicos de Slot Car Pasión nos muestran las primeras imágenes reales de un modelo que ya os enseñamos hace algunos meses sobre el papel. Este es el aspecto del Jaguar XJ 220 en las tres decoraciones que la compañía MR Slot Cars va a lanzar al mercado. Una con el equipo Castrol como protagonista, la otra con el equipo Livery y una tercera con el equipo Unipart. Estas tres decoraciones llegarán a la par para escala 1.32 y con unidades limitadas de momento a solo 500. La marca española SRC trabaja a destajo para lanzar todos sus modelos a tiempo y luchar contra los elementos, en un final de año que se antoja complicado por la escasez de materiales. Esto afecta al nuevo lanzamiento de la compañía, el Lancia Delta S4 TOTIP, que se esperaba desde hace algunos días y que por problemas en el suministro de determinados componentes no llegara a tiempo. No obstante, desde SRC han anunciado oficialmente en sus redes sociales que el modelo ya está casi listo y que el próximo día 22 comenzarán a enviar sus unidades para aquellos que lo adquirieron. Esperaremos ansiosos su llegada. Si todo va como se espera, este mismo mes Scalestrick SFX recibirá un nuevo modelo en tiendas. Hablamos del esperado Aston Martin Vantage V12 GT3, que debería estar disponible este mismo mes. Este modelo, con la decoración del equipo R Motorsport, llegará en modo analógico, aunque como es evidente tendrá posibilidad de compatibilizarlo con el sistema Advance 2.0. Desde Flycar Models, por fin nos muestran las primeras imágenes oficiales de su Lancia 037 Safari Rally del año 86, que podemos adquirir en dos modelos diferentes. El primero de ellos, con la versión de coche en limpio, y el segundo con la versión posterior a la carrera. Y el impresionante efecto de barro en los laterales, obviamente, y bajos del modelo. Estas versiones llegarán de manera inminente a tiendas. También, el Lancia 037 Martini se deja ver en una nueva imagen. Un modelo que se lanza para conmemorar el 25 aniversario de este coche. Comenzamos nuestra sección de ofertas con Alloy Shop, que nos trae para empezar la marca Carrera, y este Corvette C7R Spirid of Sebring a un precio de 28,72 euros. A este modelo le sigue el Lola T600 Seals Point de SRC, que podréis adquirir en la tienda a un precio de 60,50 euros. Ciarán las ofertas de la tienda con Sideways y su Lancia Stratos Turbo del Grupo 5, que está en tienda a un precio de 62,60 euros. El Chevrolet Corvette A7R de la marca Escaleauto abre las ofertas de Crick Crack con su modelo especial WS de la Home Series, que tenéis en tienda a un precio de solo 39,95 euros. Le Mans Miniatures y su espectacular Porsche 917 LH es la segunda de las ofertas. El modelo podéis adquirirlo en la tienda a un precio de 95,95 euros. La última oferta de la tienda tiene como protagonista al GESKEN 308 de la marca Flycar Models, que se queda en su edición especial a un precio de 39,95 euros. Terminamos la sección de ofertas con Hobby Classic. Aunque tengáis que pasar dos veces el vídeo, os aconsejamos que echéis un vistazo detenidamente al enorme surtido de pistas que la tienda ha comenzado a poner a la venta. Pistas de Scalestrick analógico con trazados míticos como la pista GP51, la GT22 o la GP95. Otras de Scalestrick SCX, incluso del sistema digital WOS o trazados de off-road de míticas pistas de Scalestrick África o incluso Scalestrick STS 4x4. Si lo vuestros son otras marcas, Scalestrick Super Slot también está en estas imágenes con trazados incluso digitales y también la marca Carrera aporta de lo suyo, así como NINCO y otras marcas conocidas del sector que irán añadiendo a lo largo de los próximos días. En la parte inferior de las imágenes vais a encontrar incluso pistas de las que posiblemente no habíais oído ni hablar. Siguiendo con la tienda y las pistas, os traemos hoy un amplio surtido de trazados de la marca Scalestrick SCX en su gama de pistas grises compatibles con formato digital. Con cambios de carril, chicane o pistas de adelantamiento. También desde Hobby Classic nos han informado que en las próximas semanas serán claves en la web y es que los amantes de la personalización de pistas tendrán un amplio surtido de escenografía para sus pistas de slot con pianos, vallas y todo tipo de decoración. Cierran en la tienda con su oferta semanal. A partir de la medianoche del domingo al lunes de esta misma semana nos encontramos con este Chevrolet Decon Monza número 27 de la gama Evolution y de la marca Carrera que podremos adquirir a un precio de solo 32 euros. Recuerda, a partir de la noche del domingo al lunes. Y con esto terminamos una semana más nuestra sección de noticias. Desde Slot, Viseles y Books queremos agradecer vuestra fidelidad por estar ahí junto a nosotros día a día. Y una vez más esperamos que hayáis disfrutado del noticiario y os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram o Twitter, así como nuestra página de Facebook y obviamente nuestro canal de YouTube. Como solemos decir en el canal, disfrutad de este hobby, cuidaos mucho y sed buenos. ¡Nos vemos pronto! Gracias.